¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de uno de mis temas favoritos, las matemáticas mayas, así que pon mucha atención. Los mayas formaron parte de la civilización mesoamericana, ubicándose en América Central, en lo que hoy es Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras. Ellos utilizaron las matemáticas y la astronomía para el desarrollo de su agricultura, al conocer el ciclo estacional y lograr cosechas mejores y abundantes. El sistema de numeración maya era posicional y vigesimal, las rayas y los puntos eran la base para escribir los números. Este sistema de numeración era igual al que otras civilizaciones de esa época usaban, solo que cuando los mayas lo adoptaron, le agregaron un símbolo para representar el cero, aunque no para usarlo en cálculos, solo para designar la falta de un número en alguna posición. Hasta el momento, esta es la aparición más temprana conocida del concepto del cero en el mundo. Su sistema de numeración lo empleaban para medir el tiempo, no para hacer cálculos matemáticos, por eso tiene una relación con el calendario maya y con los días, meses y años. Tenían tres maneras de representar gráficamente los números, solo del 1 al 20 incluyendo el cero. El más usado era por medio de puntos y rayas, el punto valía 1, la raya o barra valía 5 y el cero lo dibujaban con un caracol, concha o semilla de cacao. El segundo tipo de representación es la numeración cefalomorfa, en la que dibujaban cabezas de diferente tamaño y con características distintas para cada número del 1 al 20. El tercer tipo es la numeración somorfa, en este tipo de representación dibujaban distintos animales. Los números los escribían de abajo para arriba, cuando el número era mayor a 20 agregaban un nivel hacia arriba o los que fueran necesarios para poder expresar cualquier número, empleando hasta cuatro niveles. Cada nivel era multiplicativo, por ejemplo, en el primer nivel se multiplicaba el número escrito menor o igual a 20 por 1, en el nivel 2 por 20, en el nivel 3 por 400 y en el nivel 4 por 8000. Los mayas, al igual que los aztecas, crearon un calendario que dividieron en dos, el calendario solar dividido en 18 secciones con 20 días cada uno y un calendario religioso con 20 ciclos de 13 días cada uno. Fuera de este calendario no hicieron mayores aportaciones a la astronomía, pero en las matemáticas los mayas fueron la primer civilización que documentó el uso del cero en América y con una representación gráfica muy semejante al actual. Facilísimo, ¿verdad? Espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima, hasta luego.